... Recientemente, Amado Verdecia Díaz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Palmarito de Cauto, se convirtió en el preso político número 46 al ser juzgado por tribunales cubanos. Bueno, yo me siento muy indignada al estar mi esposo preso. Imagínate tú, que lo coyeron, la policía le cayó a golpe y lo mataron a golpe, le partieron tres cotillas, en definitiva está preso injustamente, y quien tiene que pagar la culpa andan sueltos, porque como tienen el traje puente, pues imagínate, no hacen más casos que a nadie, pero imagínate tú, estamos muy indignados y queremos que se haga justicia y que lo suelten porque está injustamente preso allí. Conocemos que el gobierno cubano constantemente divulga a través de los medios informativos y habla sobre la libertad de los tres espías cubanos del famoso grupo de los cinco que fueron apresados en Estados Unidos. Y realmente, ¿cuál es su criterio con relación a los presos políticos que se encuentran en Cuba en el caso específico de su esposo? Bueno, el criterio mío es que según ellos están pidiendo libertad para aquellos que le den la libertad a Amado Verdeza, que también está preso injustamente. Según ellos piden para aquellos que le den la libertad a él también. Es una contradicción porque ellos están pidiendo para aquellos y a él no le dan la libertad que está preso injustamente. Mi nombre es Andri Vélez Osorio, miembro de la Unión Patriótica de Acuja. Quiero agregar que se está haciendo una injusticia totalmente con mi tío Amado Verdeza Díaz, quien está siendo hoy por hoy víctima de tortura física, psicológica, hoy por hoy se encuentra en una de las mazmorras cubanas que tiene la dictadura cubana en lo que es el destacamento 10 en Aguadores por simplemente manejarle a Osañel Ferrer García y tener el vehículo con total disposición no solamente para la oposición, sino también para el pueblo cubano que le hace falta para una ambulancia, sirve como carro paramédico. Gruber Osorio Vélez, soy nieto de Amado Verdeza Díaz, ya que éste está preso injustamente. Por eso yo quiero que le den la libertad a él. Como piden libertad para los cinco, yo pido libertad para él. Quiero verlo y quiero que le den la libertad. Nancy Osorio Pérez, cuñada de Amado Verdeza Díaz. Quiero declarar ante el mundo todas las injusticias que se han cometido con mi cuñado debido a que el día 26 de agosto, encontrándose en el municipio de Palma Soriano, la patrulla 582 lo detiene diciendo que era por problemas de la licencia, donde todo era una mentira. Cuando llegaron a la policía, anteriormente haber dicho el municipio, ya lo estaban esperando ya. Le dieron golpes, lo maltrataron, le partieron las costillas, le echaron spray, donde en realidad él no vio nada de lo que pasó allí, por todas las cosas que le hicieron, donde lo enjuician, donde todo es una mentira, porque después de haberle hecho tantas cosas, es imposible de que una persona en esas condiciones pueda haber levantado una mocha. Entonces, él en este momento está cumpliendo una sanción por cinco años, donde los que debían de estar presos están sueltos, que son los propios policías. Bueno, yo, hija de Amado Verde Sadi, estoy indignada, todo el maltrato físico, maltrato físico, maltrato psicológico contra mi familia, porque lo que han hecho un abuso con él, y queremos libertad para él. A él le fabricaron un delito por ser el chofer de José Daniel Ferrer García. Está injustamente preso. Así como el gobierno cubano pide libertad para los cinco herederos, que le den la libertad a él, que está injustamente preso. Soy Yai Losorio Verde Sadi, soy la nieta de Amado Verde Sadi. Quiero ver a mi abuelo y quiero que le den la libertad, porque está preso injustamente. El régimen cubano lleva a cabo una intensa campaña a favor de la liberación de los tres espías del conocido grupo de los cincos, alegando su supuesta inocencia, mientras mantiene a más de un centenar de opositores pacíficos en cárceles cubanas por el solo delito de expresar la verdad y manifestarse en contra del robo y la corrupción imperante en el sistema castrista. Desde el municipio de Mayen, Santiago de Cuba, Leonardo Díaz Castañeda, Pérez Independiente, Unión Patriótica de Cuba.